Mi don de corazón, estás pegando tus pies de la noche Si quieres conformar mi don de corazón, me harás mi pegazo izquierdo Mi monstruo me borra, ni tuya canción No tengo más pa' ti, no tengo más Mi don de corazón, me harás mi pegazo izquierdo Serás el peor de mi don de corazón Así tu sabía, te juro que está en el tren Tu cueva va a dejar por el valor No traigo tu amor, ni tuya canción Porque mi cariño te hace bien Mi monstruo me borra, ni tuya canción Y tú estás pegando tus pies de la noche No traigo tu amor, ni tuya canción Por el corazón, me harás mi pegazo izquierdo ¡Uuuuh! Pero eso no me sale en guitarra eléctrica ¿Qué hace? No me hace solo Así que fuera, no, sí loirim eldo primero ¡Fuera! Ahora, está en el tren de la noche Y ahora, está en el tren de la noche ¿Qué? ¿Qué? Yo le hago perfecto para dulce cara ¡No! ¡Lucha! 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 ¡Lucha!